qué tal mis amigos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vean el vídeo reciban y cordial saludo de melvin rosales el peludo de guatemala hay bendiciones para todos y aquí de nuevo como siempre echándole ganas a la vida un día más aquí trabajando y compartiéndoles algo de lo que hacemos en esta ocasión estamos sacando el cemento porque se va a cambiar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades para todos. Saludos. Gracias. 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 Y espero les guste el video. Gracias. 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 Gracias.